¡Suscríbete! ¡Mamá! ¿Dónde estoy? ¡Ay, ay! ¡Cuando te pillas cebolla! ¡Ah! 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 Tenemos que llegar a casa. Tengo un trabajo para ti. Veo hurtadillas por entre los pinos hasta donde están las reses. ¿Qué? Esa criatura te ha protegido. ¿Cuál es su nombre? No lo sé. Si lo cierto es mío. ¡Asesino! ¡Apestoso! ¡Violeta! ¡Spike! ¡Lunático! ¡Spot! ¡Spot! ¡Ven aquí, Spot! ¡Ven aquí! Pero bueno, qué cosita tan mona. No volveré a tener miedo. Si no tienes miedo, es que no estás vivo. ¡No! ¡No! Echo de menos a mi familia. ¿Ah? Tú no lo entiendes, ¿verdad? ¡No! 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 inquiet